Muy buenos días nakamas y bienvenidos a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas de One Piece. Os recuerdo lo que tenéis que hacer para participar en este tipo de vídeos. Simplemente en los comentarios de este vídeo hasta dentro de unos 6-7 días desde que se ha publicado, comentad, pregunta, dos puntos y vuestra pregunta. No pongáis varias veces la misma pregunta porque YouTube os lo marcará como spam. Solo cojo comentarios de este vídeo, totalmente aleatorio, por lo que no vale que comentéis en otros vídeos con pregunta dos puntos, ya que no entraréis en este tipo de vídeos. Y una última cosa, en la descripción os dejaré una lista de reproducción de esta sección, por si no lo habéis visto, para así no hacerme preguntas que ya he respondido. ¡Empecemos! Como siempre, comencemos con la pregunta más votada, que esta vez es de Tuxtrone13 y con un total de 275 me gustas que pregunta. ¿Crees que exista Sora, el héroe de historieta que pelea contra el Yerma doble 6? No lo creo, la verdad, porque al fin y al cabo en su día durante el arco de Whole Cake, evidentemente, no recuerdo concretamente quién fue, pero juraría que ya se nos explicó que Sora, el personaje de Sora, está basado, bueno, sus acciones, mejor dicho, están basadas en acciones que llevaron a cabo diferentes héroes de la Marina. Además, para sustentar esto, tenemos el hecho de que tiene una gaviota sobre su cabeza y recordemos que Sengoku tiene un gorro en forma de gaviota, por lo tanto, lo que parece ya no es que solo se basasen en las heroicidades de diferentes marines para crear al personaje de Sora, sino que incluso se basaron en la apariencia de distintos marines para crear también la apariencia de Sora, así que efectivamente todo apunta a que el personaje de Sora que se encuentra en la historieta en la que el Yerma doble 6 son como unos villanos, simplemente es como una mezcla de muchísimos marines, no que sea un marine en el que se han basado completamente para crear a este personaje. Es cierto que molaría bastante porque sería la típica de Oda de introducírtelo al primero sin darle mucha importancia, vamos dándonos a entender como que no pinta mucho y luego de repente, 300 capítulos después, ver, hostia, que al final era real la existencia de este personaje. Pero en este caso creo que es bastante complicado porque al fin y al cabo de estas historietas se ha profundizado muy, muy poco. Tampoco creo que se sacaría mucho como para poder crear un personaje muy importante a futuro teniendo en cuenta el momento de la trama en la que nos encontramos. Pero bueno, al menos como curiosidad y para hacer un poquito la gracia, me molaría que existiese un marine que se llamase Sora, aunque no implicase que el Sora ficticio estuviese basado en él. MaeoMage98MJA pregunta ¿Cuándo crees que nos hablarán del pasado de Zoro? Siempre se ha pensado que en el arco de Wano iba a quedar claro el origen de Zoro y conoceríamos más sobre su familia. Pero hasta el momento no hemos visto casi nada y no parece que en lo que quede de arco vayamos a ver más al respecto. Un saludo, Gold. Eres un crack. Un saludo para ti también, MaeoMage98. Y es una muy buena pregunta la que haces, la verdad, cuya respuesta yo tampoco la tengo nada clara porque al fin y al cabo tienes toda la razón en lo que dices que ha llegado un punto del arco de Wano en el que cuesta creer que vayamos a ver un hueco para que sepamos más sobre la historia de Zoro porque al fin y al cabo los pasados en One Piece suelen ser introducidos cuando la persona de cuyo pasado trata está enfrentando a otra persona y tras el capítulo 1010 está bastante complicado que Zoro llegue a tener otro enfrentamiento y aunque lo tuviese también hay que tener en cuenta que el pasado de Zoro que deberíamos de conocer es uno en el que él era un bebé o poco más así que él mismo no debería de recordarlo sino que debería de ser otra persona quien lo contase y entre los enemigos que puede haber en este arco sinceramente no se me ocurre ninguno que pueda saber sobre el pasado de Zoro así que teniendo en cuenta esos puntos durante la guerra estoy bastante de acuerdo en que va a ser muy difícil que lleguemos a verlo pero yo diría que no hay que perder la esperanza todavía de que lo conozcamos durante el arco de Wano porque como ya he mencionado en varias ocasiones yo creo que vamos a tener algo al estilo de Postwater 7 es decir el arco que se vino posterior a Ennis Lobby pero en Wano que después de Onigashima tengamos unos cuantos capítulos bastante entre muchas comillas relajados en Wano relajados porque no van a estar peleando contra nadie pero tampoco relajados para el lector porque creo yo que en ese momento se nos comenzarán a revelar muchísimas cosas entre ellas recordemos el tercer Ruth Ponyliff porque por lo que se dijo en algún anterior capítulo parecía ser que el Ruth Ponyliff de Caído no se encontraba en Onigashima sino que se encontraba escondido en Wano por lo tanto tendrán que ir a por él tendrán que ver que se comenta cuál ubicación menciona el Ruth Ponyliff y a raíz de eso intuyo también que se nos hablarán de alguna que otra cosa más entre ellas espero que se mencione algo relacionado con Toki ya sea a través de ella misma porque resulte que está viva o a través de Hiyori por haber heredado la información que Toki tenía intención de entregar cuando viajó al futuro si es que la tenía y quiero creer a su vez que esto puede que esté relacionado con Zoro porque todos hemos estado pensando que el pasado relevante de Zoro puede que esté pues eso cuando él era un bebé o un poquito más mayor y yo creo que eso también debe de ser mostrado pero si Oda no lo ha mostrado hasta ahora mismo creo que debe de ser porque tiene algo más guardado y una relación con el siglo vacío no me parecería tan loco teniendo en cuenta que encaja con el personaje de Toki porque recordemos que ella provenía de un clan de Wano de en teoría el siglo vacío así que quizás ahí Oda hace la conexión y nos hable sobre el pasado de Zoro en ese momento donde haya alguien que se parezca muchísimo a Zoro de la misma manera en la que Zoro se parece muchísimo a Ryuma sería un detalle bastante gracioso y que nos haría ver a Zoro desde un punto de vista quizás más importante del que parecía hasta ahora ya que no solo tenga sea importante por ser el primer nakama de Luffy por ser el hombre que se convertirá en el Spachin más fuerte del mundo sino que también porque por su familia tiene relación directa con algo que ocurrió durante el siglo vacío y por lo tanto como que su existencia afecte también en contra del gobierno mundial o algo de ese estilo quizás me estoy montando una historia espectacular perfectamente puede ser pero yo quiero creer un poco en eso y si no espero que mínimo sí que tengamos el pasado de Zoro de hace poco más de 20 años porque si no llegamos a tener eso creo que sería un poquito excepcionante ya que joder creo que tiene bastante sentido que gran parte del fandom espere más sobre el pasado de Zoro teniendo en cuenta lo poco que sabemos de él y los misterios que parecen haber que tanta gente ha relacionado como el hecho de que parecía haber un barco revolucionario en la isla en la que Zoro se quedó cuando era niño donde estaba el dojo de Quina y de su padre no sé no sé yo quiero creer que que Oda se lo está guardando que si vamos a ver el pasado de Zoro y que va a ser espectacular NF Flynn dice así hola Golf hola NF Flynn y ahora pregunta según la tradición de Ringo los habitantes de la zona tenían en gran estima las espadas y otorgaban una nueva cada recién nacido espada la cual acompañaría sus vidas y más allá al soler ser enterrado los habitantes con ellas sacado de Wiki One Piece si Zoro terminara siendo hijo de Shimotsuki Ushimaru significaría que tiene una espada esperándolo puede ser que la Nidaiki Tetsu sea la espada que estaba destinada a Zoro y si esto fuera así ¿crees posible que el término maldito de las Kitetsu haga referencia a que sólo el verdadero portador o heredero puedan usarlas? además el nombre Kitetsu significa mata demonios y a mi parecer el personaje que más muestra algo relacionado con lo demoníaco sería Zoro ojos rojos Ashura etc además a Zoro le llamó mucho la atención la Nidaiki Tetsu a mi parecer una espada por la cual se le veía bastante interesado esto también facilitaría la devolución de Enma a Momo o Hiyori un saludo y eres de los mejores en la comunidad de One Piece pues data segundo intento pues muchísimas gracias por tus palabras en el FFLEN y un saludo para ti también y poco tengo que añadir a tu pregunta la verdad puesto que estoy bastante de acuerdo con todo lo que tú mencionas yo creo que es bastante seguro que Zoro va a terminar llevándose la Nidaiki Tetsu creo que la pregunta está más en qué espada dejará de tener si la Wado Ichimonji la Enma o la Sandaiki Tetsu esa es la pregunta complicada porque hay varios argumentos para defender todas las posiciones por ejemplo yo creo que lo que más me molaría es que le dejase Enma a Momo Nozuke que Momo Nozuke acabase obteniendo las espadas de su padre las dos y que él pasase a tener la Sandaiki Tetsu que ya la tiene y la Nidaiki Tetsu y que luego más tarde más a futuro acabe cambiando la Wado Ichimonji la que más valor sentimental tiene para él por haber sido regalada por Kuina por la Shodai Kitsetsu creo que es la que se llama la más alta la que es una de las doce Sayo Wasamono personalmente me gustaría que Oda tirase más por ahí por el hecho de que Zoro se quede con las tres Kitsetsu antes de que Zoro tenga tres Sayo o Wasamono porque creo que sería como abusar un poquito de más que tres de las doce mejores espadas las tenga un único personaje me molaría más eso que Zoro tuviese las tres espadas demoníacas como tú mencionas creo que encaja bastante con él Chowiboy05 dice así hola Golf hola Chowiboy ¿cómo estás? pues bastante bien la verdad evidentemente como cada semana en la que hay capítulo de One Piece con muchísimas ganas de que llegue el domingo para poder leerlo aunque en esta ocasión ni una sola persona nadie literalmente me ha avisado de que tenga cuidado con los spoilers así que intuyo que va a ser un capítulo bastante relajado bastante tranquilo que al fin y al cabo es lo que esperaba como comenté en mi review del capítulo 1010 así que mientras no me resulte una mierda para mí va a ser suficiente va a estar bien y también por supuesto con muchísimas ganas de que llegue la semana que viene porque aunque no vaya a haber capítulo de One Piece en esta ocasión no por descanso de Oda sino por festivo nacional en Japón voy a aprovechar ese hueco que queda para hacer el directo especial preguntas y respuestas 200 donde responderé a 200 preguntas de One Piece y supongo que también sobre May porque al fin y al cabo son muchísimas preguntas que además vale porque coincide como especial 400.000 suscriptores que llegamos hace relativamente poco a esa tan increíble cifra que por cierto muchísimas gracias a todos por ellos y gracias a ti también Chowiboy por preocuparte y ahora pregunta ¿sería posible que Luffy lograra su despertar al momento de que la isla de Onigashima caiga en guano haciendo que ésta se convierta en goma y rebote marcando así un antes y un después en sus habilidades? Saludos desde Tamaulipas México sigue así con tus vídeos saludos desde España Chowiboy y así seguiré y a ver posible desde luego que creo que es no es una opción que diría que hay que descartar sí o sí es de hecho una bastante factible porque al fin y al cabo encaja un poco por con como a Oda le gusta trollearnos de vez en cuando con situaciones que en principio podrían parecer muy serias y luego acaban siendo un poquito cómicas como por ejemplo ocurrió con la cuarta marcha con el Bondman que mucha gente se esperaba algo jodidamente épico y luego resultó acabando ser un poco decepcionante para algunas personas porque la forma era como un poquito cómica era algo que creo que no entra en los estándares épicos de mucha gente por lo tanto no sería extraño que con el despertar fuese algo similar que lo usase por primera vez para salvar a los habitantes de la capital de la flor y hacer que Onigashima se convierta en goma y que por lo tanto como que en el momento en el que se fuese a caer empezase a rebotar por todos lados de manera bastante graciosa pero sinceramente yo no creo que vaya a ser el caso porque al fin y al cabo aunque es cierto que también encaja por la parte de que Luffy con ello podría salvar a los habitantes de Wano algo que más o menos ocurre en cada arco y por eso casi todos los habitantes de los países que ha visitado en esta ocasión no estoy tan seguro de que convirtiendo Onigashima en goma conseguiría salvarles porque vale no caerían rocas duras sobre sus cabezas y no morirían de una manera como muy bestia pero igualmente si convirtiese Onigashima en goma sería como una especie de pelota de goma enorme y eso aunque fuese rebotando en el momento en el que impactase contra un habitante de la ciudad de la capital de la flor entiendo que también lo mataría porque joder es una pelota absurdamente enorme por mucho que sea de goma te golpea y te tumba al suelo e incluso te puede dejar asfixiado así que yo sigo apostando que quien hará que Onigashima no caiga sobre la ciudad sobre la capital de las flores sea Momonosuke a través de las mismas nubes que es capaz de invocar Kaido creo que el despertar Luffy lo aplicará o nos lo mostrará por primera vez de manera diferente de Frankie 4K dice así hola golf hola de Frankie 4K y ahora pregunta para ti cuáles han sido las mejores revelaciones que se han hecho en la historia de One Piece saludos desde Chile hueón saludos desde España de Frankie 4K y es una buena pregunta la verdad una pregunta que para responderla muy en condiciones tendría que pensar durante bastante tiempo todas las revelaciones que ha tenido One Piece e intentar recordar cuáles me dejaron como más en shock pero como tampoco tengo mucho tiempo para ello lo que antes se me ha venido a la cabeza son más o menos las revelaciones seguidas que hubieron en el arco de Postwater 7 el hecho de que Garp un héroe de la marina fuese el abuelo de Luffy el hecho de que Dragon el líder de los revolucionarios fuese el padre de Luffy o el hecho de que Shanks fuese un Yonko uno de los cuatro piratas más poderosos no recuerdo ahora mismo si eso al menos en el anime porque yo eso por primera vez lo vi en el anime no en el manga se dice tan solo en un episodio o si se llega a revelar en dos o algo así pero sí que recuerdo que es uno de los momentos que más en shock me dejó y que más me empujó a seguir adentrándome más y más en esta gran obra luego evidentemente también tenemos por ejemplo el sombrero enorme de María Yoa en el arco del reverie eso bueno de hecho está mi reacción eso me dejó completamente loco al igual que la recompensa de Luffy de 1500 millones de verdes aunque me la spoileasen esos capítulos son como revelaciones que te vuelan la cabeza y luego otra revelación que no es tanto shock o epicidad por decirlo de alguna manera sino que es más emotiva fue el que Sabo estuviese vivo que aunque más o menos muchos nos lo esperábamos nos lo imaginábamos yo lloré como un bebé cuando cuando Sabo apareció sobre todo en el anime en el anime me parece que en su día lo hicieron muy muy bien y en esa revelación madre mía lo que lloré aún sabiéndolo ya pero bueno creo que con la que me quedaría con las que me quedaría son las que he mencionado en el principio en el arco de Postwater 7 lo de Garp Dragon y Shanks Brixian YT pregunta técnicamente Zoro estuvo más tiempo con mijo Kiperona de lo que lleva con los miwaras ¿crees que ellos también los consideren akamas? no en lo absoluto al fin y al cabo que pases más tiempo con una persona no implica que tengas una relación más estrecha con ella es decir creo de hecho que es algo que muy pocas veces ocurre en la vida que pases más tiempo con una persona durante tu tiempo libre entonces vale que puedas considerarlo como una de las personas más cercanas a ti pero si tienes que pasar tiempo con esas personas por tu trabajo o bueno en esta ocasión porque a Zoro le enviaron ahí y es lo que tocaba no significa para mí que haya tenido una relación tan estrecha como la que puede tener con otros miwaras así que en lo absoluto creo que que Zoro considera a mijo y a Perona como sus nakamas a mijo más bien como su maestro como su shisho o como su sensei supongo que que lo considerará y a Perona no sé muy bien como la considerará la verdad no sé siquiera si llegará a considerarla una amiga por el tipo de persona que es Zoro y por el tipo de persona que es Perona pero al menos mala relación no parecían tener supongo que amigos sí que podrían considerarse pero tanto como nakamas como lo que nosotros consideramos que es el término nakama en One Piece diría que no Nox D dice así hola Golf hola Nox D y ahora pregunta ¿crees que las espadas que usa Shanks sean las mismas espadas que le pertenecían a Roger? no no lo creo la verdad al fin y al cabo por la apariencia de Griffon la espada de Shanks la especie de sable que tiene y las espadas la espada que usaba Roger por ejemplo cuando enfrentó a Shirohige claramente no parecen ser las mismas y quizás si hubiesen sido dibujadas únicamente hace 800 capítulos una y hace 500 otra pues podría entender que es más o menos como un pequeño error que pudo haber cometido Oda algo que pudo no haber tenido en cuenta pero sabiendo que Griffon la ha dibujado muchas veces y que la espada de Roger la dibujó hace relativamente poco en el flashback de Oden cuando este peleó contra Shirohige y claramente como comento digo que esas espadas se ven que no son la misma entonces entiendo que no que las espadas que usaba Roger no son las que usaba Shanks así que habrá que ver quién tiene esa espada si está en el barco de Roger si la dejaron ahí y quién la acaba obteniendo porque entiendo digo yo que tuvo que ser una de las 12 Sayo o Azamono y por lo tanto supongo que algo de importancia tendrá habrá que ver si quizás Zoro la usa en algún momento o si la acaba obteniendo alguien más no sé pero desde luego que por ese aspecto Oda puede sacar algo realmente interesante Eric Román pregunta ¿qué recompensa crees que tenga Luffy una vez que venza Kaido y Abigmund? pues bueno Abigmund dudo que la venza por lo que hemos visto en recientes capítulos y ha caído sí que creo que le vencerá pero dependerá de cómo el gobierno mundial considere que le ha vencido si consideran que no lo ha vencido solo creo que su recompensa se duplicará a 3.000 millones si consideran que lo ha vencido solo creo que se multiplicará por 3 y aumentará a 4.500 millones personalmente yo creo que será la de 3.000 millones duplicada porque creo que va a tener otra subida de recompensa más una vez se convierta en el rey de los piratas y haya derrotado a Kurohige y todo eso y en ese momento también se volverá a duplicar para pasar a tener la recompensa de 6.000 millones y por lo tanto obtener la recompensa más alta que haya tenido un pirata jamás o bueno al menos que sepamos porque la más alta es la que tiene Roger de 5.500.000 o algo así pues hasta queda el vídeo Nakamas como siempre agradeceré muchísimo que le deis un buen me gusta que apoyéis a tope el vídeo si os ha gustado que siempre siempre soléis valorar muy muy bien esta sección recordad que en la descripción tenéis mi twitter donde os informo casi en el instante de cualquier nada importante de One Piece y de cuando son los capítulos del manga tanto en inglés como en español y ya por último agradeceré muchísimo que os suscribáis y espero ver muchos más vídeos de One Piece hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima